¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. Hoy les traigo una receta que las va a salvar en la pregunta constante de ¿Qué hago de comer hoy? Un pollo a la crema con rajas y elotitos. Les voy a dar la opción de prepararlo para toda la familia y para los que les gustó un poco más picoso también. Quédense conmigo y empezamos. Para esta receta necesitamos unas pechugas de pollo delgadas y aplanadas, sal y pimienta para sazonarlas. Comenzamos por salpimentar las pechugas por ambos lados y las reservamos. Para la salsa y las rajas necesitamos cuatro chiles poblanos. Y para que sea fácil pelarlos después de asarlos, recuerden mi recomendación de untar la superficie de los chiles con un poco de aceite para que se apoyen más fácilmente. Una vez asados y pelados, ¿vieron qué fácil es pelarlos con mi tip del aceite? Y una vez sin semillas, dos chiles los dejamos enteros y los otros dos los cortamos en rajitas. Una cebolla rebanada en forma de plumita y si quieren sus rajas más picositas, dos chiles jalapeño sin semillas y cortados en rajitas. Una taza de elotitos, yo estoy usando congelados, y leche. También vamos a usar un trocito de cebolla, un diente de ajo, un manojito de cilantro, una taza de crema, queso rallado que derrita bien y sal o caldo de pollo para sazonar. En el vaso de la licuadora agregamos los chiles poblanos que dejamos enteros, la cebolla y el ajo, así crudos y partidos en trozos, caldo de pollo para sazonar, el manojito de cilantro, agua y lo licuamos muy bien. Y una vez que quedó bien licuado, vámonos a la estufa. En un poco de aceite caliente agregamos la cebolla y las rajas de jalapeño y a lumbre media las freímos subiendo de vez en cuando. Una vez que la cebolla ya se acitronó, alrededor de 4 a 5 minutos después añadimos las rajas de chile poblano para que vayan también soltando todo su sabor. Una vez transcurridos 2 a 3 minutos, agregamos la salsa, revolvemos y la cocinamos para que la cebolla y el ajo de nuestra salsita no sepan crudos. Han transcurrido 15 minutos y he estado cocinando la salsa alumbre entre media a media baja, es hora de incorporar los celotitos y los estoy usando todavía congelados para bajar la temperatura y evitar que se corte la crema. También añadimos la leche fría, revolvemos y ahora si agregamos la crema, mezclamos bien y dejamos que se caliente y los sabores se terminen de integrar. Una vez que se calentó, estas rajitas en crema de poblano están listas. Ya tenemos el pollo sazonado y la crema con rajas y elotitos también. Vamos a terminar la receta, vámonos a la estufa. En un salsen con ratito aceite caliente, sellamos las petugas por un primer lado, así que no están delgaditas, no van a tardar mucho tiempo, entonces las volteamos. Y cuando ya se sellaron del otro lado, agregamos la salsa con rajas que acabamos de preparar. Un par de minutos después, bajamos la lumbre, agregamos el queso y cubrimos para que se derrita. 4 a 5 minutos después, salumbre bien bajita, cuando el queso ya se derritió, estas pechugas de pollo con rajas en crema de poblano están listas para servirse. Y no hay como comerlas con su tortillita caliente. Y para todos ustedes que me siguen preguntando por qué no se inflan sus tortillas, recuerden que cuando las orillas empiezan a cambiar ligeramente de color y sin que se seje la tortilla, hay que darle la primera vuelta. Y cuando se empiezan a formar unas burbujitas apenas visibles, la volteamos por segunda vez. Y ya nada más dejamos que se esponje y que se termine de cocer. Y acompañadas con su arroz blanco a la mexicana, ¡ay qué rico vamos a comer! ¿A poco no se antoja? Este pollito a la crema con rajas y el rotito, vengase a la panza, todito envuelto en un taquito. Una receta más con el sello de calidad cauca. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Buen provecho, bendiciones para ustedes y sus familias. Nos vemos en la próxima. Buen provecho, nos vemos pronto. Muchas gracias. ¿No seas egoísta? No. Yo voy a usar mo needed a negocio. No. 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 No Gracias por ver el video.